Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos y hermosillo, son, los menores de edad, que pasan más de 5 horas utilizando celulares, tabletas, computadoras u otro dispositivo electrónicos, son más propensos a padecer depresión y ansiedad, informó el psiquiatra Alejandro Contreras Contreras. Audio, explicó que no es recomendable que niños y niñas menores a 5 años utilicen aparatos electrónicos por más de 3 horas al día. Los niños que tienden mucho o no pueden dejar las tecnologías computadoras, tabletas, teléfonos, etc., si tienden a socializar menos habilidades sociales, tienden a ser más reservados, menos actividades físicas al aire libre, comentó. Contreras Contreras dijo que los menores que utilizan estos aparatos de forma excesiva suelen ser retraídos y tienden a tener dificultades para expresar sus emociones. El especialista sugirió que el uso de esta tecnología por parte de los menores debe ser supervisada por un adulto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, el 60% de la población a nivel mundial no realiza actividad física, y dedica la mayor parte de su tiempo utilizando dispositivos tecnológicos. E-X-P-A-F-E-J-J-U-L-I-G-2018 Calificar la nota 0 Rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta